bienvenidos de nuevo a mi canal hoy vuelvo a grabar desde la cama porque me ha llegado el tipo de foco cosa rara que quería pues encontré dupe clon en aliexpress y evidentemente no estoy pagando los 400 euros que cuesta bueno que está formando lo que eran de 360 o algo así me da igual y lo considero muchísimo más barato como que 300 euros menos entonces qué pasa tener un trípode que por fin es alto con luces y con todo ese rollo el fondo que tenía moradito no me llega tendría que ser muchísimo más ancho así que no sé cómo grabar el futuro vídeos pero mientras no tenga un fondo más mejor este va a ser el fondo pero por lo menos se me ve que es importante porque tengo focos y lo bueno es que tiene un mandito entonces puedo pues ya directamente jugar con la luz más frío más cálido a tope luz ahora me lo quita entonces antes lo subía bueno no sé sabes o sea uff dios que me quedo ciega puedo jugar con un montón con la luz pero vamos a bajarle lo malo es que la versión que me compré pensé que venía la bolsita para guardarlo y no viene bolsita entonces imputada pero que me voy a saber si la venden a si la venden por separado algo así vale cuestiones de hoy hoy me levanto bastante mala leche porque me ha llegado por fin el paquetillo de los gifs en los regalitos como quieras llamar del club del club oficial de silos moon y me ha caído aduanas porque porque los señores japoneses han puesto el carnet un yen bolsita y no sé qué mierdas de papelería un yen no sé qué mierda de pin de de membresía un yen y luego lo que pone cosmética le han puesto siete mil novecientos diecisiete yenes entonces claro al ponerlo como cosmética aquí la peña de aduanas habrá pensado que me he comprado cosmética cuando en realidad estoy comprando una membresía de un fan club oficial y me lo ha pillado como si estuviera comprando cosméticas de japón y me ha llegado aduanas así que gracia porque una gracia que te cagas porque definitivamente ya sabéis porque este es el primer review que hago de esto que el fan club es carísimo y más si no vas a aprovechar porque vives fuera de japón y según encima lo que te viene que es una cutrece este año pero bueno en fin no sé por qué lo hice te caen aduanas pues mira peor me lo pones porque estoy a por apostar que es el maquillaje ni pintas que va a ser típico maquillaje de niña pequeña que ni pinta ni nada así que vamos a intentar abrirlo lo estoy viendo un poco fuera de cámara para que no veáis mis datos personales porque nunca supe bien cómo quita estos sobres que meten con toda la información de aduanas y vamos a ver qué tal lo de este año desde luego el año que viene no sé si hacerlo no depende de los regalos como siempre los años me ha gustado bastante este año duda pero vamos a verlo ahora en persona bien primer lugar tenemos el carnet que este año es preciosísimo con con todas las selos y usa aquí como como princesa porque tiene pelo blanco ahí se ve bueno es que este foco es una maravilla es que hace un día de mierda la luz y se me ve estupenda por lo menos en el móvil ya veremos luego el ordenador al editar y vale muy bonito todo lo que tú quieras un gem es que me ha dolido me ha dolido luego tenemos la cartita que te dice a ver si este año viene un inglés correcto thanks for using our service bueno no está muy correcto we we he he no we he es que se han confundido no han puesto un espacio we here we send you the special gift we hope that you will keep on being a fan of pretty guardians pretty guardians no sé cómo se lea science early no sé cómo se lee eso yours bueno en fin como siempre mal escrito casi prefería que me mandaron japonés sinceramente por lo menos nos aseguramos que estaba bien escrito qué más viene viene aquí a mí el pin esto no sabía que venía un pin pone especial membership prince star pues tengo un pin para que se sepa que soy del fan club pero que estoy tapando el micrófono del fan club oficial es plateado debe secar del plástico para que sea un poco mejor o sea pin normal de un pincho no sé cómo se llama esto de un solo pincho se ve no se ve tengo que bajar la luz espérate ahora que tengo el mando a ver si bajando la luz espérate cómo se baja luz aquí ahí lo veis no se enfoca mierda bueno lo voy a girar sale bueno la mítica imagen de Sailor Moon en la luna ahí pues ya lo veis pues eso Sailor Moon pone y luego pone Prince es que pone no sé qué pone es que no leo nada te lo digo Prince esta se supone pero es que sale como el culo no os la me... esto tendría que salir más esto tendría que haberlo hecho más grande para que se leyera algo si no no pongas letras porque no sabes nada bueno un pin plateado en fin vale bien o sea ni si ni no porque tampoco me gusta mucho la verdad sinceramente luego tenemos Official Card File de Naoko Tokeuchi Nakayoshi 1993 esto creo que era por ser miembro recurrente o sea no ser nuevo si no voy a llevar años vamos a ver el de ahí no era feo el set de... de... ¿cómo se llama? el set de cartas porque no sé pero esto no sé muy bien que es vamos a ver lo abrimos y que tenemos si también es papelería y no sé muy bien porque tiene un plástico ¿qué? o sea no entiendo muy bien que es esto del plástico ¿metes algo ahí? ah si tiene un bolsito o sea mejor para meter fotos no sé tengo que... no sé para qué es esto sinceramente tenemos de Tsukin Usagi de Sailor Mercury de Sailor Mars de Sailor Jupiter Sailor Banos y Sailor Moon y Sailor Moon hola aquí no en el futuro porque después de haber grabado me di cuenta de una cosa ya sé para qué vale este oficial cartil como bien dice Lu cuando leí bien y entendí la tipografía es pues un cartil o sea un sitio donde guardar las taxetas en resumen que las anteriores membresías de otros años pues que lo vayáis guardando aquí ya tiene la bolsita de plástico tiene el tamaño exacto para las tarjetas y bueno solo tengo dos o sea este está de reservación porque este es mi tercer año o sea la actual la tengo la cartera como siempre no sé para qué porque como si aquí yo en España fuera a ir a un evento de Sailor Moon oficial pero bueno lo tengo la cartera el vigente y los viejos pues los voy guardando aquí y es todo lo que tengo que decir así que todo lo que haya dicho antes ni en mi caso esto tiene pinta que es lo de la Cosmic lo que realmente venía Ostras mira tenemos una bolsita qué bonita esta bolsita bueno no me gusta así los Chimimun así que voy por el lado que me gusta es súper bonita oh mira mira con estrellitas y lunas por aquí o sea muy muy bonita me gusta este año se han mirado más que han puesto la bolsita o sea qué cookie la bolsa mira y salen aquí los gatitos me encanta me encanta la bolsa aquí como llueve ya y viene una caja ah no desde el fondo de la caja pensé que venía más no la caja ya es más tarde no hay más vale pues vamos a ver lo que realmente venía este año como regalo de miembro bueno regalo que lo pagas está todo hecho mal en China y claro con licencia Bandai por supuesto y not for sale Nakayoshi bueno mira igual que ahí es que no sé Bitsuruna Noven Tetsu vale mira déjalo que es maquillaje vamos a abrirlo vale vienen unos cartones y tal voy a quitar el cartón este vale y son tres piececitos lo que venía de tal primero bueno primero lo que he sacado es una brochita que no me gusta porque es muy corta y el Artemis tiene cara de panfilo es una brochita muy corta y no me gusta por eso la verdad hubiera preferido una brocha más larga me siento más cómoda con brochas más largas es la mítica brocha lengua de gato un poco estrecha lo cual a lo mejor para mis ojos ve bien uff uff es malísima es malísima pelo sintético este que es duro como una piedra que no voy a usar en mi vida porque es durísimo es que no yo encima con esta forma no puedo usar ni para arte o sea es que esto está durísimo esto te va a poner joder es que hace un daño o sea no 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 esto no vale para maquillar o sea con lo que pagas podría haber hecho una brocha más decente horrible o sea esto para maquillar no vale se le puede dar otro uso no sé casi prefiero que viene un bolígrafo sinceramente por lo menos el bolígrafo lo usas vale luego la cosmetiquera necesaria como lo quieras llamar oye tengo tanto plástico de verdad que también es un poco feucha la verdad yo es que no sé para qué voy a ir a ver explicadme esta cara esto que es esto que es esto sí que lo puedes usar como un estuche la verdad porque tiene tamaño de bolis no tengo ningún boli aquí a mano pero bueno se abre totalmente y aquí tiene bolsillo supongo que va a meter brochas o sea que va a meter brochas bueno claro brochas cortas porque largas no me entran o sea es que uso yo no van a entrar este sería el lado de las brochas y este de la supongo que de la paletilla a ver cómo lo metes no tengo que meterlo así porque si no se mejoran los pelos para las brochas y este supongo que entrará si entra otra caja más esto es las sombras de ojos creo que es de ojos vamos cómo abrir esto sin cargarlo buena pregunta ya me he cargado la caja estas cajas súper estrechas que son malísimas de abrir dice algo especial la vendrá en japonés mira a ver a ver que viene mucho canje no sé si se puede usar en ojos son pigmentos no creo que obviamente mucho yo te lo digo ya viendo el nivel más plásticos maravilloso vamos a contaminar el planeta luego que por qué pasan cosas vale no sé por qué viene una regla bueno pues mira si quieres medirte de los ojos lo pones ahí y viene en cinco colores pwgbd y pone Petty Guardian PG eye shadow eye shadow o sea de eye shadow o sea que sí que son de ojos y not for sale bueno aquí brilla el logo a ver no es feo el pack uy se me oh dios mío yo pensé que era más grande es enanísimo esto es una vergüenza un plastiquete y este es el tamaño o sea esto es mi mano y mi mano es pequeña sí como ya vi la medida te digo 12 centímetros y cada sombra debe medir un centímetro de diámetro o sea super enano super enano los colores son un poco me pero bueno como se maquillan allí de día a día en Asia sí varios colores que usan y son todos satinados exactamente todos satinados ningún mate ni nada lo voy a hacer swatch por hacer pero esto no va a pintar nada ya os lo digo yo el primero el segundo el tercero el cuarto y el quinto primero segundo tercero cuarto y quinto esta es la pigmentación que tienen voy a bajarle un poco más a la luz bueno es que es todo muy muy como se dice es eso satinado y ya veis que yo ya esperaba que no iba a pintar nada es que a ver también ya se pintan así muy claro no sé no me gusta no me gusta mmm 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 bueno pues esto coges y lo metes estoy un poco manchadito pero bueno la tela esta es malísima es de la chunga chunga lo metes ahí cierras y ya tienes tu tu cosmetiquera lista para esta divina de la muerte y con ese perdón con ese brocha lo que vas a hacer es agarrar de un ojo pero bueno me gusta el pompón a ver ha sido más bonito porque lo del pin y la bolsa no me lo esperaba ni esto sea lo que sea pero siento que los regalos de año un poco cutes y eso encima que me ha caído en aduanas me diréis no pero lo harás el año que viene pues no sé porque viendo que he ganado no me hace mucha gracia no me hace ninguna gracia y hago encima joder como me pillan es los focos o que bueno me he echado las cremas si cada duro va a ser mierdolas yo si me voy a regalar la cosmética no voy a renovar porque es que ya veis que no pinta es una atrapallada prefiero que me regalen papelería bueno siempre hay papelería casi siempre papelería o no sé tío o el reloj estaba bien aunque se me iba el baño muy fácil el colgante estuvo bien no sé tío regálame algo guay no sé pinzas del pelo yo que sé cosas usables no maquillaje que no vale para nada bueno voy a a ordenar todo esto tirar todos los plásticos y toda esta mierda y como son ya la una y media apurando porque me tengo que ir a clases es en la vida que llevo ahora muy agobiada sí que dije en navidad que iba a hacer un vídeo de cómo estoy estudiando el el la FP pero es que no me da la vida bueno ahora un poquito más porque como las clases de la escuela oficial me han cancelado igual que los exámenes porque pandemia pues al tenerlas online pues no pierdo el tiempo de ir y volver pero bueno a ver intentaré hacer las cosas a ver si me organizo un poco pasa que estoy muy apurada porque he vuelto a clase y así entrega 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 para esta tarde ya llevo una cosa sin acabar del todo tengo una entrega un montón de cosas y un poco agobiada estoy pero bueno igualmente no sé cuándo pondré este vídeo así que no voy a decir nada de feliz semana o feliz nada no voy a hacer ninguna referencia a ningún día hoy es día 1 de febrero para que sepáis cuándo me ha llegado más tarde que otros años evidentemente se supone que lo plantan en diciembre noviembre y diciembre y vale yo entiendo que está ya con el COVID y tal no sé me la llevan a dudarnos ah vale resumen no voy a hacer ninguna referencia a de feliz semana y nada porque no sé cuándo voy a subir así que pasad feliz días feliz febrero no sé sí feliz febrero y bueno seguid las disposiciones de sanidad y de vuestro concepto sobre la pandemia y a ver si por favor Dios que tiene lo que os tengo vale a ver si por favor vamos avanzando con esto y y ah y viendo que me está gustando muchísimo el de las luces el foco tripo de toda la vez creo que haré una review en cuanto pueda del tema y y a ver si encuentro eso la la fundita para guardarlo y tal vale nos vemos muchos besos y pasadlo bien ya somos de cosas productivas chao